¿Cómo surge esta charla? Uno o dos comentarios por cómo surge esta charla. Yo trabajo desde ya hace un tiempo cada vez más en este área de recursos genéticos, ya les voy a contar qué entendemos por recursos genéticos los que estamos en eso. Y lo que vengo viendo hace bastante tiempo es que hay como mundos paralelos. La gente que trabaja el tema de los derechos sobre las semillas mejoradas va por un camino y los que trabajamos el recurso genético vamos por otro, pero no son cosas que no tengan relación. Entonces me acerqué, seaba con algunas cosas para dejar ahí, y de ahí surgió una charla de la cual viene esta presentación. Una o dos cosas antes de comenzar. Uno es que cuando me tuve que poner a preparar la charla, me di cuenta que estaba diciendo cosas que no eran ciertas. Y que no solo yo, sino que expertos internacionales, investigadores de trayectoria, decían cosas que no eran ciertas. Y una cosa que hacemos todos es que cuando uno toma decisiones en base a opinión, comete errores. Entonces traté de resolver todos los errores que pude, seguramente alguna de las cosas que voy a contar tiene imprecisiones. Y lo otro es que me acuerdo de una anécdota, hace un poco más de un año, estuve en un simposio y había una chica que es licenciada en ciencias políticas a la que le tocó hacer la síntesis del simposio, y era un simposio de tres días en el cual nos habíamos peleado bastante. Entonces ella trabajó mucho y cuando pasó a dar su síntesis, lo que dijo fue lo siguiente, a mí mi profesor me enseñó que la mejor solución es la solución que deja parcialmente insatisfechos a todos. Porque obviamente una solución que le da Palestina a los israelíes o le da Israel a los palestinos, deja conforme totalmente una parte, pero genera un problema que jamás se resuelve. Bueno, eso es un poco lo que quería contar. Bueno, comienzo. Bueno, yo doy clases hace muchos años, yo sé que las presentaciones largas con mucha información no sirven, pero voy a tratar de ahorrar información. Aquí está casi todo lo que quería contar, no lo voy a poder contar todo. Bueno, uno es de qué hablamos cuando hablamos de recursos genéticos. Y a su vez estos recursos genéticos, según cuáles sean, pueden o no estar conservados en lo que se llama banco germoplasma, colecciones de mejoramiento, etc. Entonces, vamos a... Ahora tengo que ir para atrás, es de donde nos vamos. No, vamos para el otro. Ahí está. Funciona, ¿eh? Bueno, por un lado está lo que serían los cultivares, que son las variedades mejoradas, las líneas de mejoramiento que van a desembocar en un cultivar, y cultivadores antiguos que eventualmente salieron de circulación. Todos esos materiales están conservados, éxito, éxito es una terminología de jerga, que básicamente se refiere a lo que no está en el campo o en la naturaleza. Por otro lado, está lo que se conserva en el lugar, por decirlo de alguna manera, está el concepto de ecotipos, es un concepto que viene a la ecología, pero a veces se aplica a cultivos, pero en este caso se aplica generalmente a plantas silvestres. Después están lo que se llaman las razas locales, que algunos lo llaman razas primitivas, locales o agricultor, y la palabra viene en inglés que es land races, la traducción literal sería razas de la tierra, ¿sí? Básicamente es lo que hizo la agricultura durante unos cuantos miles de años, hasta que apareció el mejoramiento moderno hace poco más de 200 años. Y a su vez están los parientes silvestres de las plantas cultivadas. Todo esto hace un gran combo que lo llamamos recursos genéticos. Entonces, aquí hay dos temas. Uno es el tema de los recursos genéticos, que básicamente es la reserva de diversidad genética en la cual se alimenta la agricultura. Por otro lado, están los cultivos modernos registrados, que son los que sostienen la agricultura, llamémosle moderna. Entonces, ¿cuál es el contexto? O sea, ¿qué es lo que me lleva a mí en particular a preocuparme por esto? Uno es que desde hace unos pocos meses, básicamente el mundo saturó la capacidad de carga, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que en este momento, además de los problemas históricos de distribución de comida, la comida ya no alcanza. O sea, no es posible alimentar bien a toda la población del mundo. Esto ocurrió hace muy poco, pero era un tema que se venía anunciándose bastante. Por otro lado, hay otras cuestiones como el cambio climático. O sea, además de que ya tenemos problemas de producir alimentos, con el clima que tenemos, el cambio climático no va a jugar a favor. No en todo el mundo. Hay una publicación de hace muy poco que dice que Argentina, dentro de todo, está saliendo bien parada. Han hecho una análisis de 1940 hasta ahora y es más lo que ganamos que lo que perdimos con el cambio climático, pero eso no va a ser así para siempre. Y hay otras cuestiones que compiten con la producción agropecuaria, como son que, me faltó un Nes ahí, la población humana crece, para llegar de los 7.000 millones a los 10.000 millones que vamos a hacer, o 9.000 millones, se calcula que se necesita más o menos la superficie de California en casas. ¿Sí? Pero tiene una equivalencia de que esto es, y a su vez los suelos se desinician, se deterioran. Y además, una cosa que parece ser una casi una ley biológica, es que cuando la gente tiene más dinero, quiere proteína animal. Y ustedes recuerdan de ecología, una cosa básica, que cuando uno salta de un nivel de organización al siguiente, se pierde una gran parte, digamos, de la energía que se usó para generar eso. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay algunos que dicen que en Argentina produce alimentos para 400 millones de personas, lo cual eventualmente no es tan cierto, porque lo que se alimenta son pollos y cerdos que eventualmente alimentan 40 millones de chinos. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado a veces con esos cálculos, porque los chinos ya no quieren comer solo arroz y soja. Eso pasa ahí y eventualmente va a pasar en la India. Bueno, no me queda otra que decir dónde estoy, no estoy parado yo, porque no hay modo de discutir, si uno no sabe si tiene o no punto en común con el otro. Y en este tema, las polémicas, sobre todo, tienen que ver con puntos de partida diferentes. Aunque muchas veces también las polémicas surgen por mala información o por manipulación de la información. Entonces, primero, ¿qué es lo que yo pienso? ¿Sí? Y el que no piensa como yo, después veremos. Una es que es necesario producir más alimentos, eso está fuera de discusión. Eso requiere varias mejoradas. En este momento, el mejoramiento está en manos de empresas privadas y las empresas en el mundo capitalista necesitan ganar dinero. ¿Sí? Entonces, ¿qué vale ese contexto? Que en las últimas décadas, los estados e instituciones internacionales se retiraron del mejoramiento en términos proporcionales. O sea, el CIMIT, el IR, etcétera, que eran organismos internacionales, ya no hacen la contribución que hicieron históricamente al mejoramiento. Pero a su vez, dice, los derechos de obtentor existen para compensar el trabajo e inversión y mejoramiento. ¿Por qué digo esto? Porque a veces se puede registrar algo por lo cual no se trabajó nada. ¿Sí? Y aquí hay dos cuestiones, yo voy a llamarlo viveza criolla, y otro es la biopiratería que trataré de meterme después en esto. Por otro lado, y en esto hay mucha polémica, pero también hay mucho dato, no se puede alimentar la población con agricultura orgánica. Se calcula que si no hubiera fertilizantes y agroquímicos, el mundo da para 3.000 millones y somos 7.000. ¿Sí? Por otro lado, hay otra cuestión que tiene que ver con mi posición personal, que yo soy biólogo, los biólogos somos culpables de los transgénicos, y yo personalmente no tengo oposición de principios al uso de los transgénicos. Si quieren, discutimos transgénico por transgénico. ¿Sí? Y es muy delicado el tema de los transgénicos, y yo digo que los motivos para oponerse son de dos categorías. Uno, lo que yo llamo racionales, lo cual no significa si es cierto. Y entonces, gente que se opone a las multinacionales, al deterioro y a la pérdida de resiliencia de los ecosistemas, etc. Con lo que yo llamo no racionales, que no es lo mismo que irracionales. No estoy hablando de una patología psiquiátrica. Pero, por ejemplo, hay gente que se opone a tocar la naturaleza o a jugar a Dios. Dice que producir transgénicos es hacer algo que no está en la naturaleza, y lo que no está en la naturaleza es malo. Ese argumento es religioso. ¿Sí? ¿Los argumentos religiosos son válidos? Sí, pero no son racionales. Bueno, entonces eso genera una serie de problemas graves. Por ejemplo, hay un arroz transgénico que se llama golden rice. Ese arroz tiene vitamina A. Y en el Asia podría resolver problemas graves de ceguera, porque la mayor parte del alimento viene del arroz. Este arroz resolvería ese problema. Este arroz está trabado hace muchos años y no puede salir al mercado. ¿Sí? Para que tengan una idea, Bill and Melinda Gates Foundation son básicamente quienes financian el desarrollo agrícola en el mundo, hoy no la FAO. Están invirtiendo dinero para hacer lobby, para poder convencer a los organismos de regulación para que ese arroz se adopte. Casi no existe nada que no tenga el grado de regulación y de control que se exige a los transgénicos. Básicamente, si el mismo criterio se aplicara a los medicamentos, las farmacias se cerrarían, pues ninguna pasaría a las pruebas que se le exigen. Esto como metáfora. Bueno, por otro lado, el mejoramiento no existe sin la agricultura tradicional. ¿Sí? Pero aún, los agricultores tradicionales aspiran a semejante calidad de vida. O sea, todo ser humano quiere, si puede, casa, autoeducación y salud de calidad. Y acá hay una cosa que es el no eternizarse en la pobreza para proteger la biodiversidad. A mucha gente que está en la zona de origen de cultivos, se le exige que sigan haciendo las cosas como siempre. Traducido en criollo, señores, sigan siendo pobres. ¿Sí? Y eso genera una serie de dificultades. Por otro lado, estos agricultores merecen ser compensados. Eso es mi punto de vista, si bien lo discutimos. No ahora. Bueno, entonces, por un lado tenemos los recursos genéticos y esta foto muestra un poco la... el tipo de figuras que uno encuentra, esta es una señora cosechando quinoa en el sur de Bolivia. Esta es una representación de República Checa, no creo en qué país, mostrando la idea de los países como cuerno de la abundancia. Y un organismo con el cual yo estoy estableciendo mucho vínculo es este, y ya les voy a contar qué hace Biaversity. Bueno, yendo al principio, la agricultura no se inició en todas partes por igual. Entonces, un señor ruso llamado Babilov, que allá por la década del 20 sale a Rusia y identifica lo que él llama los centros de origen de plantas cultivadas. Y eso lo estudiamos en algún momento en la facultad, que ya lo olvidaron, pero básicamente esos centros de origen están en la cuenca midterráneo, en el este de Asia, cerca del Sahara, y en América están, en Centroamérica, una parte en Norteamérica, aunque se habla menos, y en Sudamérica sobre todo en la parte andina, y en lo que sería la zona Tupi-Guarani, donde sacamos la manioca, el maní y cosas así. Entonces, este es el punto de partida. Por otro lado, está el mejoramiento. ¿Qué pasa o qué pasó con el mejoramiento? No me voy a meter en los detalles de esta figura, pero esto es un intento de mostrar qué tendencia suba a lo largo de, básicamente, 1850 hasta ahora, tomando Estados Unidos como ejemplo, con la relación campo-ciudad y otras cosas. Entonces, la población urbana aumentó un porcentaje, la población rural disminuyó a un mínimo, el tamaño, el número de campos, digamos, de granjas, aumentó y después disminuyó, en la medida que se conquistaba el oeste, y a su vez, en la tierra o el tamaño... Entonces, hay una serie de relaciones que muestran una serie de cambios muy importantes ocurridos a lo largo del tiempo. Por otro lado, los rendimientos agrícolas, y eso están hartos de escuchar las distintas materias, no se modificaron demasiado hasta el siglo XX, y, sobre todo tomando maíz como ejemplo, el desarrollo de los híbridos dobles, y después los híbridos, siempre permitió pegar un salto en la producción de maíz. Entonces, eso hizo que Estados Unidos avanzara la organización de un sistema de mejoramiento, y esto es, entonces, cómo funciona el sistema público en Estados Unidos, al menos hasta 2007. Esto es un ejemplo, ya que usaron ustedes de mejoramiento, pero, de cómo funciona un programa de mejoramiento, y qué cosas están metidas aquí. Entonces, básicamente, el mejoramiento se mueve con germoplasma, hay hibridación, y después, se combina lo que sería el mejoramiento tradicional, que básicamente lo que mira es rendimiento, producto final, con todas las herramientas moleculares que aparecieron hace unas décadas, más todo lo que se llama el fenotipiado, que es cómo relacionar los genes con el aspecto de la planta en un ambiente particular. Uno de los puntos débiles del mejoramiento actual, un punto grave, y eso cualquier mejor lo reconoce, es que el mejoramiento, primero, es lento, y segundo, trabaja con una base genética muy estrecha. ¿Por qué? Porque cualquier cosa implica salirse de esa base genética, implica básicamente ensuciar. ¿Qué quiere decir ensuciar? Estamos trayendo caracteres no deseables para rescatar uno o unos pocos caracteres deseables. Todo eso enlentece el proceso. Eso hace que muchas cosas se conservan en bancos germoplasmas y no se usan. Pero bueno, eso es otra discusión. Bueno, esto lo voy a pasar. Entonces, veamos cuál es la situación allá por el fin de los 50, comienzo de los 60, a nivel de producción de alimentos, dejándolo al maíz. Por un lado, la producción de alimentos estaba estancada. Sobre todo países como la India, que tenía mucha población, es un ejemplo de país que iba en un camino bastante complicado porque no le alcanzaba el alimento y era un importador. Por otro lado, salvo maíz, el mejoramiento de valento y había riesgos que se llaman la crisis malthusiana, o sea, una falla en la correlación entre la demanda de alimentos y la oferta de alimentos. En población natural, eso lleva a la muerte de una parte de la población y una regulación para abajo. Entonces, hay un asistido de personajes involucrados aquí y esto empieza después de la Segunda Guerra Mundial cuando Estados Unidos ocupa Japón, hay misiones que van a buscar, hacen colecciones de semillas y encuentran unos trigos en el norte de Japón bastante pequeñitos. Esos trigos van a Estados Unidos y empiezan a hacer mejoramientos, pero no había caso, esto no funcionaba. Hasta que la Rockefeller Foundation contrata a este señor que, perdón, que ya murió, que se llamaba Norman Bulldog y entonces él va y empieza a hacer algo que le dijeron lo que estás haciendo es descabellado. Pero tiene éxito y de eso surge un sistema de mejoramiento bastante particular en el cual él seleccionaba en una localidad que estaba en el norte de México a 29 grados y después ese mismo material lo mandaba al sur y lo mandaba al norte y lo mandaba al sur. Entonces los mejoró y decían estás loco, lo que avanzás en una generación lo perdés en la siguiente. El hecho es que no fue así. Lo que él hizo fue con este ida y vuelta quitarle mecanismos de adaptación específica al trigo y entonces generó lo que se llaman los trigos de adaptación amplia. Y eso es básicamente cómo funciona el mejoramiento. No tenemos una variedad para pergamino, otra para roja, etcétera, sino que en general las variedades de muchos cultivos tienen una cobertura geográfica bastante amplia. O sea que eso significa que lo que funciona bien en un ambiente es bastante probable que funcione bien en otro. Entonces generó lo que se llamó los trigos y meranos y después vinieron los arroces y meranos y eso dio origen a la revolución verde. Y entonces esto muestra hacia dónde en el mundo se dirigieron esos materiales. Y gran parte de los programas de mejoramiento de trigo y arroz derivan de esta institución que se llama CIMIT en México y de otra institución que se llama LIRRI en Filipinas que hace lo mismo con arroz y abajo esta tabla muestra cómo evolucionó en superficie y en porcentaje la incorporación de estos materiales en el mejoramiento. Bueno, esto es un ejemplo de los tantos que hay de cómo el mejoramiento provocó aumentos en el rendimiento y esto es un intento de quienes están o quienes estuvieron involucrados en la revolución verde de argumentar para qué sirvió la revolución verde. Entonces muestran esto es el caso de la producción de cereales qué producción había en 1950 en el mundo qué producción había ya por el 2000 o sea básicamente se triplicó la producción y aquí están puestos hectáreas en función del tiempo. Entonces muestra cuál es la superficie que pasó en la superficie cultivada básicamente se estabilizó y todo esto es cuánta superficie extra hubiera sido necesaria de no existir la revolución verde. O sea básicamente el mundo no alcanzaría para sostener la población actual con los rendimientos que había al comienzo de este evento y eso es en buena medida el argumento más sólido a favor de la revolución verde. Después hay los argumentos en contra uno de los argumentos y estos vienen de muchas fuentes de muchas posiciones técnicas o políticas o filosóficas una es que la revolución verde redujo la variabilidad genética el mejoramiento reduce la variabilidad genética y de hecho la domesticación de plantas también redujo la variabilidad genética esto no es novedoso lo que se discutía es el grado de reducción y que los sistemas agrícolas se hicieron más simples y eso provoca la pérdida de resiliencia que es la capacidad de recuperarse después de un estrés o de una catástrofe por otro lado lo que se decía es que estos genotipos no sirven en un contexto de bajo insumo y que entonces promovía la dependencia de agroquímicos por otro lado que el flujo de semillas se concentra en pocas manos como los estáboles de empresas y aparece allá por el comienzo de los 60 un libro llamado Primavera Silenciosa que tiene que ver con lo que mencionaba antes de los pájaros en mucha parte de Estados Unidos no se escuchaba más el canto de los pájaros y esto da origen al movimiento a favor de la agricultura orgánica piensen que antes de la versión verde la agricultura era a comienzos del siglo XX al menos básicamente orgánica pero no existían agroquímicos bueno entonces este es un ejemplo de esa argumentación que dice que la variabilidad genética se reduce entonces estos son datos para Europa que muestran la cantidad de variedad de distintas especies a comienzos del siglo XX y en la década del 80 entonces la idea es que una reducción esto puesto en términos de impacto publicitario de la variedad genética pero bueno no pude chequear la fuente pero es bastante probable que sea cierto pero por el otro lado no todo fue tan así entonces estas figuras muestran para programas de mejoramiento de trigo la cantidad de estas razas locales que se incorporan por pedigree a lo largo del tiempo o sea cada vez más la base genética está tomando o se está alimentando de esta biodiversidad esto es lo mismo para arroces de arroz maíz y trigos en distintas instituciones es el mismo argumento y estos otros intentos un poco más recientes de ver qué pasó entonces se toman materiales de esto es trigo en Europa de la década del 40 hasta el 90 hay una cantidad de muestras y se muestra la cantidad de helos por locus como modo de ver qué pasó en la variabilidad y básicamente la variabilidad no parece haber disminuido a lo largo de ese periodo en trigo lo otro es el argumento que la revolución verde no sirve en condiciones desfavorables y ahí hay varias cosas no me voy a detener demasiado pero una es esta que muestra por ejemplo a lo largo del tiempo que los rendimientos en condiciones desfavorables y favorables aumentaron pero aumentaron aún más en condiciones desfavorables o sea el mejoramiento hizo mucho por mejorar la capacidad de los cultivos de tolerar déficit nutricionales hídricos densidad en el caso de maíz la mayor parte de los cambios se ven en altas densidades y esto es otra cosa más lo voy a pasar y otro argumento es que el vigor híbrido no existe ¿qué quiere decir esto? que lo que dicen es que en realidad cuando combinamos dos líneas de maíz y obtenemos un híbrido con alto rendimiento en el fondo eso se podría lograr de la misma manera generando una línea pura que tenga la combinación adecuada se implica que el vigor híbrido no existe es un invento de las empresas para obligarnos a comprar maíz y otros híbridos todos los años ¿sí? bueno no me voy a detener en eso porque quien quiera sacarse la duda o al menos discutirlo está esta publicación perdón de una revista de Jean Piene y es del 2004 que explica básicamente cuál es el mecanismo por detrás del vigor híbrido otra cuestión es esta esta figura surge de una ONG de Jean McRain que es una de las organizaciones más importantes en contra de lo que sería los mecanismos con los que funciona la agricultura moderna ¿sí? entonces aquí muestra que parte de todo el mercado de semillas está distribuido entre distintas empresas y ven que hay dos o tres de nombre conocido que se llevan a una parte más que importante esto parecía ser un dato y aquí está lo de la primera silenciosa entonces esta es una de las ediciones de hecho cuando aparecen los agroquímicos mejoran varias cosas ¿ustedes saben lo que son las chinches las pulgas y esas cosas? bien ¿cuántas veces por semana ustedes son atacados por chinches y pulgas y no tienen gatos y perros? bastante pocas ¿sí? ustedes tienen que ser al campo o sea así bueno hasta que aparecieron los insecticidas había que convivir con las chinches y pulgas sacar los colchones afuera o sea la vida no es tan desagradable de que existen cierto tipo de cosas la vida sin repelentes no es la misma que la vida con repelentes etcétera bueno pero la señal de alarma surge con eso y volviendo y en Argentina vamos a decir que hoy en día esa noción se ve en los carteles que uno ve en la calle que dice no a los agrotóxicos y dale con hacer esto de nuevo que ustedes lo han visto por todos lados ¿sí? el asunto es nosotros podemos decir desde aquí como somos todos agrónomos muchos agrónomos ah estos son unos imbéciles que no tienen idea ellos opinan que los imbéciles somos nosotros y estos señores es lo que lleva habitualmente al fundamentalismo la guerra va a agarrarse las trompadas en la puerta ¿sí? bueno sigamos entonces la pregunta es ¿cómo funciona el sistema de semillas llamémosle tradicional? ¿sí? esto es un ejemplo de una publicación del año pasado que muestra cómo son los mecanismos de circulación o en este caso de no circulación de semillas entonces toman sistemas de producción de cebada en Marruecos que son sistemas tradicionales llamémosle no revolución verde y entonces aquí muestra por ejemplo qué porcentaje de los agricultores siembra un grupo de bebidas que llaman Beldi y en realidad la mayor parte viene sembrando lo mismo de hace muchos años ¿de dónde lo tiene? y básicamente es semilla propia y cada cuanto renueva la semilla y la mayor parte no la renueva nunca y en lo que la renueva muestra de dónde viene entonces hicieron una combinación de entrevistas por un lado y uso de marcadores musculares por el otro para ver cuáles eran esos flujos y entonces toma una aldea y dice básicamente el 87% se recircula ahí o viene de un mercado el 2% viene de las compañías bueno esto es cómo funciona y cómo funcionó históricamente los intercambios nuestros abuelos bisabuelos tatarabuelos que vinieron de Europa vinieron trayendo las semillas y las malezas también en sus valijas no había cenazas no había controles y no existía la idea de que las semillas eran un bien que tenían un valor económico el valor económico estaba en la producción pero no en la semilla bueno qué pasa con el germoplasma por un lado más o menos en simultáneo con la reducción verde aparece lo que se conoce como la preocupación por conservar los recursos genéticos era obvio que esos recursos genéticos eran importantes y era obvio que no se los podía perder pero era obvio también que había una concentración genética en marcha en el mundo y eso no es posible de otra manera ¿por qué? porque si nosotros tenemos una población heterogénea es difícil que logremos que todas las plantas rindan mucho por igual ¿sí? entonces surge lo que se llama el CGR que es el grupo consultivo de investigación agrícola esto comienza a ser promedio por la fundación Rockefeller luego queda en manos de Naciones Unidas hasta 1990 se acaba la Unión Soviética y se acaba el interés internacional en esto o sea que esto tiene una componente de recursos genéticos una componente alimentaria una componente política ¿sí? y básicamente estos organismos quedan a la deriva ¿sí? ¿qué significa? se tienen que financiar solos Bioversity International que es la que supervisa el CGR de hecho de momento casi no tiene fondos propios más de algunos sueldos ¿sí? bueno ¿dónde están esos centros? algunos se los mencioné por ejemplo el CIMIT está en México para mesitrigo el CIAT está en Colombia en Cali para básicamente los luminosos tropicales el CI para papa en Perú hay uno en Nigeria hay uno en Icard está en Alepo el IPGRI que es el gorilín está en Roma y después hay en Filipinas el IRRI en la India el ICRISAT etcétera les voy a dar un ejemplo de cosas ¿qué pasa? ¿dónde está el ICARDA que se ocupa de cebada etcétera Alepo ¿saben dónde está Alepo? Siria ¿saben cuál es la ciudad más dañada por la guerra civil en Siria? Alepo básicamente el instituto que tenía más de 100.000 muestras de germoplasma se desmanteló y la gente huyó pero salió la vida bueno eso es un riesgo importante de esto las colecciones de semillas más importantes del mundo están en México donde hay problemas con el narcotráfico en el CIAT donde hay problemas con la guerrilla en Perú donde hay problemas con los campesinos en Nigeria donde secuestran chicas que no aparecen y así en Filipinos donde hay un movimiento fundamentalista musulmán etcétera 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 entonces esa preocupación no es menor ¿sí? entonces como que la estrategia se está rediscutiendo los bancos germoplasma donde se guardan las semillas en los bancos se guardan semillas así se guardan organismos de propagación vegetativa y esto es una idea como es la red de bancos argentina que no me voy a atender nada esto lo voy a pasar esto es Bioversity les decía Bioversity es un organismo que genera la mayor parte de las publicaciones que traje ahí que es el responsable en buena medida de la biodiversidad agrícola durante mucho tiempo la biodiversidad se refería a las plantas animales etcétera hoy en día se dieron cuenta que sin el agricultor la biodiversidad no sirve de nada y por otro lado como les decía el mejoramiento fue cambiando en algún momento hace unos días vi una figura que mostraba los cambios relativos en el mejoramiento público y privado con el tiempo no lo tenía pero lo que encontré y que es básicamente lo mismo es esto que muestra la inversión en Estados Unidos en mejoramiento entonces es esto la inversión pública que básicamente está estancada desde el comienzo de los 80 y esto es inversión privada la inversión privada arrancó con los híbridos que era una cosa que fácilmente era rentable y después sobre todo con la aparición en los extranjénicos la preocupación el interés empezó a moverse hacia la posibilidad de patentar genes y hacer dinero con la venta de eso y proteger lo patentado por otro lado la figura inferior es llamémoslo una expresión de deseo de cuánto gana un inversor en mejoramiento en función del tiempo en función de lo que se llamaría un programa convencional de mejoramiento y un programa con nuevas tecnologías en los hechos la industria transgénicos produjo el BT el RR y si su línea un montón de cosas más pero desde el punto de vista agrícola los logros de la biología molecular son más que extremadamente modestos y la razón de eso es bastante simple este tipo de caracteres que se incorporan por la transgénesis los llevo a genética son genes mayores que funcionan según Mendel y son relativamente fáciles de transferir lo que pasa que al rendimiento las tolerancias son genes cuantitativos y eso por transgénesis todavía no se puede resolver había que transferir partes del cromosoma enteros y no es tan sencillo ¿sí? bueno entonces la situación es de conflicto y no menor ¿sí? entonces por un lado está la producción de alimentos y por otro lado la reducción de biodiversidad por otro lado los altos beneficios para pocos los obtentores versus en general nulos beneficios para muchos que son los que proveyeron de alguna manera el germoplasma original la idea de que las semillas eran patrimonio de la humanidad versus la situación actual que es patrimonio del país y regiones grupos étnicos hablando de germoplasma no estoy hablando de material mejorado y por otro lado el estancamiento del mejoramiento porque hay escasa base genética y hay un montón de variedad genética no usada yo vengo a una reunión en Inglaterra sobre el uso de las especies silvestres emparentadas y las razas locales de mejoramiento cinco días que hartaron a todo el mundo con todos los maravillosos métodos de biología molecular para caracterizar germoplasma para explotar buscar genes etc al final había un investigador de Wageningen que estaba en la mesa de cierre y cuando ya se acababa y nos íbamos todos contentos él dijo lo siguiente miren dice esta reunión era sobre el uso para el mejoramiento primero que no hay no escuché conferencias sobre mejoradores segundo yo soy mejorador y yo que soy un convencido que esto hay que serlo no lo hago ¿por qué no lo hago? porque no puedo no porque se llama la persona eso es un conflicto real no es un invento bueno entonces ¿cuáles son los marcos normativos para lo que es germoplasma por un lado y lo que es mejoramiento por el otro? desde el punto de vista de germoplasma esto empieza a cambiar con lo que se llamó la convención sobre la diversidad biológica que se reunieron en Río Janeiro en 1992 hasta ese momento los recursos genéticos eran partimonios de la humanidad ¿sí? entonces esto establece una serie de esto es una expresión de deseo pero después viene lo que se llama el protocolo de Nagoya que básicamente le pone reglamento a esto pero básicamente la idea detrás de esto es que hay que reconocer el aporte de quien es conservador germoplasma la pregunta es quién es y cómo se reconoce después surge esto que se aprobó en el 2005 lo que se llama el tratado internacional sobre recursos fitogenéticos esto lo promueve FAO y se refiere a un compromiso que los países establecen relacionado con el intercambio de semillas pero ese no es para todas las especies ahí vino una pelea larga porque solamente van las especies que están en el anexo 1 yo trabajo con quinoa y la gente de los Andes se ocupó muy claramente de que quinoa no estuviera en el anexo 1 ¿por qué? porque todo país que firma y ratifica el tratado no puede negarse a intercambiar semillas pero para eso tiene que haberlo firmado y ratificado y entonces la FAO crea una cosa que se llama el sistema multilateral de acceso a recursos genéticos y reparto de beneficios y ahora voy a contarles en qué consiste ese sistema y cuál es el mecanismo por un lado el objetivo de eso es compensar llamémoslo así a los dueños original germoplasma yo participé de parte de esta discusión y les voy a dar ejemplo de cómo esto fue evolucionando entonces primero decía bueno si el que gana es un particular o una empresa con mejoramiento hay que darle al particular ¿sí? entonces el señor que estaba en su campo y vino una persona de una empresa y le compró la semilla debería ser compensado él si esa semilla se mejoró y sirvió para obtener un cultivar que da dinero otro es ah pero eso es casualidad porque al fin y al cabo el señor le tocó el timbre al de acá y no al lado y beneficia a este y no al otro bueno desde el punto de vista de la lógica y el apetitista dice bueno mala suerte ¿sí? pero otro dice no que en realidad ese señor él no hizo nada que si él no perteneciera a esa cultura en realidad él no conservaba nada entonces bueno ¿a qué beneficiar a la comunidad? el problema es que no todos los indígenas están organizados en comunidad entonces cuando no hay comunidad ¿a quién se compensa? entonces bueno o un poco más allá al país de origen bueno pero ahí vino otra polémica fantástico la mayor parte de los países centro de origen son corruptos entonces la posibilidad de que el dinero alguna vez llegue del gobierno al agricultor es nula por lo tanto no sirve entonces a todos ¿sí? la pregunta es cómo ¿sí? entonces les doy un ejemplo de cómo funciona o debería o se dijo que debería funcionar el mecanismo sumamos que una empresa inscribe una nueva variedad ¿sí? y que se puede rastrear hasta una comunidad indígena ¿qué significa? si yo parto de una población heterogénea y el homogenizo eso es trazable si yo parto de hacer cruzamiento entre varias poblaciones y después de ir a un cultivar se pone un poco más engorroso pero bueno eso lo han resuelto entonces en general las empresas no se oponen a pagar no se oponen parte es que me costo al menos muchas empresas no se oponen pero bueno esto es un cambio de punto de referencia entonces la empresa vende hace medio tiene ganancia parte de esa ganancia va el mecanismo eso lleva un tiempo ya está establecido los porcentajes etcétera ¿qué hace el mecanismo? y ahí la cosa se pone una turbia el mecanismo financia proyectos de desarrollos orientados a la conservación de la agrobiodiversidad incluida el productor y esto lo llamo la paradójica el zoológico del paisaje natural para que se mantenga el sistema tradicional necesitamos primero que no cambien nada no queremos agroquímico no queremos nada o sea no queremos más rentabilidad lo segundo es lo que llamo la paradójica el zoológico que es queremos la señora la señora colla vestida de colla la señora colla quiere celular de hecho lo tiene quiere mandar a los hijos a la universidad y todo lo demás en el caso de quinoa lo que está pasando es que quinoa entró al mercado y en este momento hay 15 mil familias en Bolivia que están haciendo dinero mandando a sus hijos a la universidad un montón de cosas la variedad genética hay altas posibilidades de que se esté reduciendo tenemos alguna discusión sobre eso pero básicamente la moraleja es los pobres quieren ser ricos y no es que los pobres quieren ser pobres los ricos quieren ser ricos y eso es un tema grave entonces ¿qué pasa? hace un mes que estuve en una reunión sobre esto y básicamente la situación y eso lo comentaban los que están en el tema es esta no se recibieron fondos de ninguna empresa en junio del 2014 todo lo que empezó en el 2005 y hasta ahora lo que reciben es donaciones por un lado es altamente engorroso tiene dificultad de que el beneficio vea el agricultor vea el beneficio ¿por qué? porque manda alto atruismo básicamente un señor dona una semilla en Perú esa semilla hace dinero en Estados Unidos y el dinero va a pagar a un proyecto para desarrollo de arroz en Filipinas yo he colectado germoplasma y si yo le voy a decir a un señor que me dio quinoa que la quinoa que él me dio se mejoró y ahora está financiando y haciendo la felicidad de un señor en Bangladesh y le dice qué maravilla no es lo que usted me dijo yo le dije que se lo iba a compensar a él bueno las leyes no necesariamente dicen eso hoy en día entonces y esto tómenlo como en sorna demanda supone que el señor dona tiene una tendencia intrínseca hacia la conservación de la biodiversidad y eso no estoy inventando eso lo he escuchado en congresos que las poblaciones tradicionales son más amigas de naturaleza que el ser humano moderno y entonces sobre todo cuando son pobres cuando dejan de ser pobres se les va la gana de conservar la naturaleza y eso es la noción de conservar la biodiversidad viene de la ecología no viene de los agricultores los agricultores no tienen un amor intrínseca de la naturaleza los agricultores hacen lo que más le conviene que es diversificar en una situación de mucho riesgo ¿sí? entonces bueno vamos a dejar así pero el amor aleja es que todo este mecanismo básicamente no funciona no funciona llevo años es altamente engorroso y no sabemos cómo se sale de acá entonces ¿qué pasa? bueno los países que tienen recursos generales ah fantástico ustedes nos piden que nos metamos en esto pero esto no nos da nada a cambio entonces estamos cediendo semillas y no recibimos nada porque es verso entonces ¿qué es lo que está pasando en los hechos? uno es el cierre de fronteras países como Bolivia Perú Brasil etcétera que tienen recursos generales y dijeron de acá no sale nada ¿sí? por otro lado eso paraliza la circulación por derecha del germoplasma ¿qué significa? ustedes saben que de Bolivia llega mucha cocaína y no llega haciendo control migratorio de mismo modo que Bolivia puede salir cocaína puede salir lo que ustedes quieran entonces Bolivia lo que está haciendo y Bolivia digo Bolivia porque es lo que más conozco pero esto gran parte de los países hacen lo mismo incluye Argentina entonces ¿quiénes son los principales afectados de esta restricción por derecha? ¿quiénes necesitan las cosas por derecha? ¿quiénes son? la investigación los proyectos de desarrollo y los estados de países no de origen Argentina tiene una situación muy particular nosotros no somos en la región pampeana centro de origen de ningún cultivo en la región pampeana no hay campesino no hay todas estas cosas pero sí tenemos en el NOA y en la Patagonia no poca superficie y no poca cantidad de personas dedicadas a conservar recursos en el mundo tradicional Argentina está en una situación como de un pie en cada lado por un lado tenemos que defender el mejoramiento tradicional por otro lado somos país de origen de recursos genéticos no es lo mismo en países como Bolivia por ejemplo y eso y aquí viene tómenlo como una posición personal lo que sería la generalización del egoísmo genético o sea la moleja es así si las empresas privadas ganan plata nosotros también queremos ganar plata entonces como ganamos plata y bueno si las semillas son la humanidad no ganamos nada entonces que se joda la humanidad si los países los europeos no tienen plantas tradicionales problema de ellos esa es un poco la filosofía que uno ve en los congresos entonces eso yo lo llamo la privatización ampliada del cambio climático el problema es que las semillas tienen que circular no es un chiste o sea el cambio climático requiere de mucha variabilidad genética repartida por el mundo y la producción de alimentos requiere de avanzar en el mejoramiento y el mejoramiento no está avanzando yo llevo veintitantos años trabajando en esto veintitantos años escuchando que el mejoramiento está estancado y lo único que logramos es que el mejoramiento siga estancado bueno ¿cuál es el marco normativo con material protegido? existe lo que se llama las normas UPO que es lo que protege los derechos de obtentor y entonces esas normas pasaron por varias etapas una es lo que era la situación pre-transgénicos que los derechos se ejercían sobre las semillas existía lo que se llama el privilegio del agricultor o sea un agricultor compraba semillas y tenía prohibido venderlo como semilla pero no había ninguna restricción a que ese agricultor usara esas semillas para resembrar existía lo que se llama la excepción del mejorador el mejorador podía usar una variedad mejorada por otro cruzarlo con las propias y no tenía par de nada a nadie pero a su vez no existían las patentes sobre seres vivos no existían los transgénicos por lo tanto todo esto no había entrado a la agricultura en el 91 y en la reforma y entonces y si en algo me equivoco traje todo el material de referencia y lo podemos buscar en detalle pero básicamente y muy a grosso modo la diferencia es esta uno es que entiende los derechos extiende los derechos al producto de la cosecha ¿ustedes recuerdan la diferencia entre grano y semilla? esto porque la semilla aquí hay impacto o derecho sobre grano elimina básicamente el privilegio del agricultor incorpora la patente sobre genes mientras sean transgénicos y esto depende del país en la Argentina está prohibido patentar lo que está en la naturaleza en otros países si yo descubro algo lo puedo patentar por otro lado restringe la excepción del mejorador el GNRR no se puede usar sin pagar la patente y por otro lado hay restricciones muy fuertes a la venta de variedades no registradas eso es como la diferencia y esto genera batallas campales en no pocos países bueno ¿qué pasa con este UPON? está suscrito por 68 países de esos 68 43 adhirieron a la versión más reciente pero a su vez hay países que no adhirieron y perdón el dato que tenía es de una charla aquí en el 2011 si esto cambió disculpenme pero ni Argentina ni Canadá ni Francia ni Italia ni México ni Brasil adhirieron a las restricciones de lo que llamo UPON 2 o UPON 91 o sea que lo que nosotros hagamos depende de nuestros acuerdos internos recuerden que adherir a este tipo de compromisos tiene estatus constitucional y entonces no podemos no ajustar las leyes entonces les voy a contar para ir terminando algunos casos particulares y esto me llegó hace dos días de una persona que está en Italia y muestra cuál es el contexto actual de la relación entre las variedades mejoradas y lo que se llamaría las variedades tradicionales este trabajo me ayudó no poco a desburrarme y a darme cuenta que estaba diciendo cosas erróneas entonces la persona que lo escribió Valera Negri es quien estuvo detrás de contacto conmigo y en Europa se generó lo que se llama el sistema de inscripción de conservation varieties que son variedades tradicionales que no están registradas entonces esas semillas se pueden inscribir y al inscribirlas se pueden vender obviamente tienen restricciones obviamente las empresas no quieren que les compita en igualdad de condiciones pero bueno se puede entonces aquí hay un ejemplo de cuántas de estas variedades se registraron hay 184 de esas 184 gran parte viene de Suecia lo llaman las amateur varieties que son las conservations son varieties que se sembraron en un lugar tradicionalmente y que se comercializaban etcétera estas otras son mucho más locales y quiénes escribieron dice organizaciones científicas estatales unos pocos ciudadanos comunes estos eran en Finlandia y pequeñas empresas este tipo de cosas entusiasman a los escandinavos y a algunos italianos y no mucho más pero bueno al menos le da la posibilidad al agricultor de una excepción de estas normas internacionales la norma es válida salvo por el pequeño agricultor ¿qué pasa en Latinoamérica? tengo a mano varios casos de países llegué a revisar dos o tres para la charla de hoy uno es el caso de Chile en Chile que tengan tiempo paciencia y ganas una polémica bastante intensa pero de poca duración por un lado Chile adhiere a UPOG91 como parte de los compromisos que impone el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos más otros acuerdos que tenía Chile entonces esto se vota en el Senado todo esto ocurre entre mayo y junio de, perdón no es 2006 esto es 2011 y algunos senadores disconformes con que se aprobara eso presentan un recurso de inconstitucionalidad y la Corte Suprema de Chile hace lugar entonces básicamente esos recursos tenían que ver con que se violaba la igualdad de la ley y una serie de cosas más y que sobre todo discutía el tema del privilegio del agricultor eso va a presidencia Piñera es la presidenta en ese momento tiene derecho a veto y vuelve a la Corte se llama una audiencia pública hay una audiencia pública y finalmente lo que sale es una especie de llamémosle UPOG suavizado ¿sí? y ¿qué cosas dice la legislación chilena? que es importante tener presente uno es que el SAC que sería el Senasa chileno verifica que las solicitudes de mejoramiento sean sobrevales nuevas y distintas se busca ajustar la ley chilena a la convención de biodiversidad y se promueve dice el requerimiento informado y previo de los indígenas cuando se desarrollan variedades que usan recursos genéticos y eso tiene que ver con este reglamento que se llama el protocolo de NAOCH eso es Chile pasemos a otra situación esto es Bolivia y esto se los quiero mostrar para que vean que puede haber realmente marcos de referencia muy diferentes ¿sí? en Bolivia en el 2012 se aprobó lo que se llama la ley de la madre tierra y el desarrollo integral para el buen vivir en Bolivia la pachamama es un sujeto jurídico igual que una empresa igual que un individuo ¿qué significa? que si un juez siente que se violan los derechos de la madre tierra tiene derecho a iniciar de facto de oficio una causa ¿sí? bueno hay una definición de que es la madre tierra hay una concepción filosófica de que las funciones ambientales de la madre tierra no se pueden mercantilizar y hay una definición que se llama el vivir bien ¿sí? y en economía ustedes deben haber escuchado que ya hay muchos movimientos en todo lo que se llama la economía de la felicidad porque el Producto Bruto Interno y el índice y otros índices no terminan de capturar el impacto de la economía sobre la calidad de vida de la gente ¿sí? entonces Bolivia junto a países como Bhutan etcétera están detrás de lo que se llama la economía de la felicidad en cómo se ve en Bolivia o al menos por el gobierno boliviano en este momento esto ¿qué pasa en Argentina? o al menos hasta lo último yo supe por un lado el convenio de diversidad tiene estatus de ley pero lo que pasa es que es una expresión de deseo ¿sí? el protocolo de Nagoya que es más preciso y por ejemplo obliga a consultar a los indígenas cuando un material de ellos se mejora Argentina no adhirió por otro lado el tratado de recursos fitogénéticos se firmó pero no se ratificó si vean que Argentina no tiene obligación de darle esto a estatus constitucional por otro lado desde hace más de 10 años existe un listado nacional de especies nativas en el INACE y hay un registro de acceso a recursos genéticos que tengo los formularios si quieren no sé cuánto esto sirve por ejemplo hay una colección de quinos los teníamos y entonces toda la colección de germoplasma de quino está registrado ahí ¿tiene valor legal? no lo sé en su momento me dijeron hacelo que es mejor que nada y la Argentina no adhirió a UPOB 91 y la ley argentina les voy a mostrar defiende el privilegio del agricultor todavía y surgen hace unos pocos años estos contratos de validez extendidas y aquí hay toda una discusión sobre la validez legal o no de eso ¿qué pasa en la ley de semillas? y esto lo que yo vi es lo que está en internet ni siquiera les puedo decir que esto es lo que se vaya a aprobar ni mucho menos lo que se esté discutiendo ahora por un lado lo que dice que el objeto de la ley es promover la eficiente actividad de producción bla 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 asegurar a los productores la identidad y calidad de la simiente y proteger la propiedad que es una creación fitogenética y se cultivó por descubrimiento o aplicación de conocimientos científicos al mejoramiento de las plantas el problema es que la palabra descubrimiento puede hacer que los indígenas se creen en pie de guerra porque ¿qué significa? que si hay un material que es genéticamente homogéneo seleccionado bla 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 y no está registrado que puede ir conseguir la semilla y registrarlo y la ley no prohibiría eso en cambio de Chile la idea de novedad es importante por otro lado hasta donde yo vi la ley no dice nada sobre germoplasma que no significa que no haya otras leyes pero esta no lo dice en cambio la chilena sí lo incorpora hay un registro de variedad vegetales y en principio lo que no esté registrado y registrado no necesariamente significa con derecho de obtentor no se podría vender hay derecho de obtentor cuando dice la variedad sea nueva distinta homogénea pero ¿qué define como nueva? nueva es si en la fecha bla 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 no ha sido ofrecida en venta comercializada por el obtentor en realidad se define nueva en relación a otro mejorador no en relación a germoplasma ¿qué más? bueno aquí dice y aquí en buena medida toma lo del derecho de agricultor que no se requerirá la autorización cuando use la semilla para producir grano entonces que la excepción de agricultor se contempla pero se le ponen restricciones etcétera 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 una cosa importante es que el derecho de obtentor es nulo cuando hubiera fraude a terceros yo fui testigo de que gente en la Argentina quiso registrar como propia una variedad registrada y protegida en Chile eso es fraude cuidado una cosa que el fraude sea ético y otra cosa que el fraude sea legal esta gente lo que estaba haciendo era legal pero no era ético que son dos discusiones aparte por otro lado hay algunas variantes por ejemplo hay un senador que se llama Cazañas que es de Tucumán y él propone incluir tener lo que se llama el agricultor exceptuado que básicamente los pequeños productores tengan que el derecho a que no se les aplique la ley y todo lo demás el problema es que esto abre la puerta a la burocracia primero porque establece cuántas hectáreas puede resembrar y la pregunta es con qué criterio 300 hectáreas es lo mismo 300 hectáreas de horticultura que de grano es lo mismo 300 hectáreas en el norte de Santa Fe que en la zona de Núcleo obviamente no entonces es un número mágico por el otro lado obliga a la burocracia a estar inscripto tener el papelito y todo lo demás las leyes si son complicadas no sirven y creo que este es un caso de eso bueno y un poco ese es el panorama y en el caso de Quíno que es con lo que yo trabajo salió una publicación que en la cual estamos todos los que estamos metidos en esto perdón y que esto es básicamente la pelea de la Quínoa y dice quien posee bueno gente que a la Quínoa le gusta mucho la comida más importante a hablar del mundo etcétera todo esto es un artículo bastante largo que discute a quien pertenece la Quínoa y mientras discutimos a quien pertenece la Quínoa Bolivia Perú y Ecuador cerraron la frontera que salgan semillas y quienes investigamos queremos hacer mejoramiento estamos en una institución bastante delicada en relación a estos temas bueno eso es un poco el panorama disculpen la densidad de información pero me parece que era honesto contar donde estamos parados bueno Daniel vamos vení para acá sentate tranquilo si bueno avasallante pero vamos con algunas preguntas que nos mandaron no sé si alguien más tiene alguna pregunta se la acerca alguno de los chicos y me las pasa acá la primera que llegó dice cuando cuando dicen esta nueva tendencia los investigadores a decir que no existe el vigor híbrido dice se está diciendo que todas las semillas son iguales y después plantea si por esto entonces se puede guardar semillas no acá hay varias cosas uno es no necesariamente esto viene de investigadores esto viene de la opinión pública y de muchas ONGs que básicamente se oponen a lo que ellos llaman el control del mercado de semillas por las multinacionales si entonces bueno nuestra obligación como científicos es que si alguien dice algo que repercute en su actividad europea entonces tenemos que transformar eso en una hipótesis y ponerlo a prueba si y un poco ese trabajo que de hecho leí solo miré solo por encima un poco trata de mostrar la evidencia científica que vivo el híbrido existe todos sabemos que si uno tiene un híbrido en la siguiente generación va a rendir menos y de a poco va a rendir nada y gracias a eso existe el mercado de híbridos o sea el mercado de híbridos es lo que mejor protege al mejorador porque el agricultor está obligado de volver a comprar la pregunta es ¿eso es malo? y la discusión que trae es ¿es malo ganar plata? ¿sí? yo digo que el maíz pasó a rendir 2000 kilos a 10.000 kilos ¿sí? en alguna figura que yo demostré y eso es gracias al mejoramiento eso no es un invento ¿sí? ¿por qué el agricultor va a volver a comprar? ¿por qué lo tienen dominado? no porque si el maíz mejoró le rinde 10 y el otro le rinde 2 y ustedes saben lo costoso que es el maíz sería imbécil no volver a comprar el maíz pero pasa que ahí hay otras cosas ¿se puede guardar semillas? sí sí se puede guardar ahora bien después uno sabe qué hace con eso pasa que entra otra polémica por ejemplo en México gran parte de la producción de maíz es con variedades tradicionales no usan poblaciones no usan híbridos entraron los transgénicos hubo problemas como que como el maíz de polinización abierta pasó polen transgénico de parcelas comerciales modernas a parcelas tradicionales y hay productores encontrados con demandas de juicio por estar sembrando transgénicos sin permiso no sembrando transgénicos sin permiso no podían poner una barrera contra polen ¿sí? eso no sé si eso aclara todas las preguntas bien buenísimo tenemos dos más medio rápido que nos tenemos que ir cerrando dice ¿qué problema trae o puede traer la circulación por izquierda de germoplasma? en mi caso trae más soluciones que problemas a ver tomemos el caso de una empresa el malo de la película acá es Monsanto ¿sí? entonces yo soy Juan Monsanto que quiero una colección de semillas de supongamos papas de Perú ¿sí? entonces le pido al gobierno le digo al gobierno de Perú que me dé papas bueno por suerte el CIP es internacional y es otra cosa por su modo el CIP no existiera entonces le digo al gobierno de Perú que yo quiero firmar un acuerdo ¿sí? entonces que el acuerdo establece ¿cuánto me cobran? el gobierno de Perú me dice no porque usted va a ganar mucha plata y no nos va a pagar nunca si yo soy Juan Monsanto digo che ¿cuánto me cuesta mandar a una persona a recorrer Perú para buscar? 5 mil dólares estamos hechos las semillas salen ¿saben por qué? se lo digo señores porque voy a ir preso pero yo trabajo en Quínua ¿sí? en su momento hicimos un pedido para investigación de Quínua a la colección de germoplasma de Bolivia Bolivia tenía germoplasma argentino que ya no estaba en Argentina los bolivianos tardaron 10 años en darme la semilla me la dieron como se diría ahí por izquierda me dijeron cuando llegues a Buenos Aires hacer el pedido formal yo llegué a Buenos Aires el pedido formal en noviembre del noventa y del dos mil no del noventa y cuatro me parece y no perdón dos mil cuatro me corrijo y lo envié del gobierno de Bolivia me contestaron que estaban procesando mi solicitud gobernaba Mesa Mesa cayó y nunca más después de eso o sea que yo tengo el germoplasma argentino de Quínua que estaba en Bolivia por izquierda ahora bien ¿lo pueden conseguir por derecha? no no el sistema es absolutamente engorroso yo cometí un delito de punto de vista técnico sí estoy convencido que hice la cosa bien también y yo no soy Monsanto yo no soy Monsanto con lo cual yo no hago negocio por ahora pero no me parece tampoco mala idea hacer negocio pero el problema es que existen mecanismos y el sector privado no pocas veces está dispuesto a pagar ¿sí? ahora bien desde el otro lado es comprensible que en países como Bolivia y Perú que han sido bastante castigados por una cosa mala con el descubrimiento de América digan ¿saben qué? ustedes ganaron plata con nosotros toda la vida jódense mi posición particular es esta que Bolivia no está impidiendo la salida está impidiendo una salida que le daría una chance a obtener beneficio y a cambio de eso los recursos energéticos salen igual ¿sí? porque no es Escandinavia Bolivia ni Perú ni Ecuador que tienen fronteras rígidas ni es Australia que tiene mar alrededor ¿sí? entonces yo creo que aquí lo que hay es necedad por un lado hipocresía y negocios que no siempre se aclaran ¿sí? el rechazo a los transgénicos además de tener motivos saludables tiene por detrás unos intereses políticos fenomenales ¿sí? o sea aquí no hay inocentes no hay capitalistas malos e indígenas buenos los malos no son tan malos los buenos no son tan buenos y las cosas son bastante más complicadas ¿sí? buenísimo bueno muchas gracias Daniel ahora sí cortamos volvemos a las dos en el almuerzo libre aplausos 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 a las dos en el almuerzo libre en el almuerzo libre Gracias por ver el video.